saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de la serie miraculous tales of ladybug and cat noah y bueno en esta ocasión se trata de una de las identidades como superhéroes temporales precisamente de marina dupan shank que como sabemos su principal identidad como super heroína es ladybug y bueno en esta ocasión se trata de dragon bug o en otras palabras marina dupan shank con su kwami long del dragón de la marca playmates bueno bueno primero que nada a long lo vamos a hacer a un lado y vamos a concentrarnos primero en ladybug bueno bueno o quiero decir dragon bug no ladybug dragon bug bueno bueno acá pueden ver a esta figura bueno en esta ocasión voy a descartar comentarles cómo es el perfil de marina dupan shank porque yo ya lo comenté cuando cuando comenté ya ya lo hice cuando comenté el el pack doble de ladybug y cat noah misión cumplida y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que entre sus detalles bueno podemos ver que su cabello este color azul precisamente podemos ver que acá tiene su su cintillo su cintillo orejera que simula ser que simula tener las aletas de un dragón podemos ver que es tanto de color rojo como dorado podemos ver que en sus orejas tiene sus aretes que son su miraculous de transformación a ladybug aunque esta no es ladybug y bueno bueno podemos ver que está simulada también su máscara de color rojo con negro y dorado su traje podemos ver que es entre de color rojo con dorado y negro precisamente bueno podemos ver que está simulada también su nariz y su boca bueno y podemos ver que tiene sus zapatos de tacón eh de tacón medio eh precisamente que el derecho de color negro y el eh y el izquierdo de color rojo y bueno eh bueno podemos ver que tiene articulación por ejemplo en su cabeza tiene articulación por ejemplo en sus eh en sus brazos bueno sus eh codos también tienen articulación también como ustedes pueden apreciar sus piernas también tienen articulación de tacón medio hacia los lados hacia atrás hacia adelante eh como ustedes pueden apreciar eh como ustedes pueden apreciar eh bueno podemos ver que la rodilla también tiene articulación eh hacia los lados hacia atrás hacia adelante bueno muy muy bonita esta figura bueno eh bueno ahí podemos ver su símbolo como dragonbug precisamente que es eh un círculo con unos eh detalles en café dorado y dorado y blanco como ustedes pueden apreciar muy 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 bonita esta figura y bueno ahora a continuación vamos a eh intentar que no se no se caiga porque yo ya dije anteriormente que estas figuras son bastante difíciles de alinear y bueno y acá podemos ver su kuami que como yo ya dije se llama long y bueno podemos ver que tiene tiene podemos ver podemos ver que tiene eh 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 tiene precisamente escamas en su cabeza como todos los dragones bueno podemos ver que están simuladas sus luces o sea bueno quiero decir están simulados sus ojos eh florescentes en color verde y sus pestañas y sus pestañas también bueno podemos ver que eh bueno está simulada también su su cola su brazo su piernas como ustedes pueden apreciar y bueno vamos a compararlo por ejemplo con acá tenemos una comparativa tamaño con eh plaga o sea plaga el kuami del gato del gato negro de adrian que lo ayuda de adrian que lo ayuda a transformarse en en catnois bueno podemos ver que eh son y son casi del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y quiero decirles que no sé cuándo voy a revisar a esta plug eh de hecho también tiene eh también tiene poca estabilidad y lamentablemente no sé dónde quedó su eh su base porque se me perdió y no sé dónde está pero bueno y bueno vamos a juntarlo aquí con Marinette y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de Ladybug a los fanáticos de cualquier serie animada de superhéroes de de otras eh de otros universos también se lo recomiendo 100% y bueno quiero decirles que esta figura me costó 25.990 en el persa bio bio no lo compré como producto de segunda mano tampoco me costó eh me costó bien cara pero lo compré con caja incluida y bueno y y pronto quiero adquirir más figuras de Ladybug de Miraculous tales como por ejemplo quiero adquirir a Queen Bee o sea Chloe y también quiero adquirir a Alia o sea Rena Rouge en algún momento y bueno y y y con esto finalmente doy por doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao